Bueno y a la una y media estamos recibiendo al coordinador de las categorías formativas del Clon Nacional de Fútbol, a Fernando Curuchet. Fernando, bienvenido, ¿qué tal? Buenas tardes, muchachos, un gusto de estar con ustedes. Igualmente, igualmente, un gusto, Fernando. ¿Cuánto tiempo ya llevas al Frente Nacional? Eh, un año. ¿Un año? ¿Y cómo hace con el perro? No, lo saca mi señora. Le voy a dar el mío. Y bueno, por ahí sale un curro, ¿viste? Con la base que había, Fernando, ¿un año es suficiente para qué? Eh, como para mantener un proyecto, como para ir dándole algunas cosas que consideramos que debemos de seguir mejorando. Eh, pero es un tiempo suficiente, sí, como para, para haber, este, interactuado y haber, este, eh, tomado en cuenta muchas cosas que, que consideramos que son importantes. Hay, hay, hay una cosa clara, ¿no, Fernando? Y conociéndote, como te conocemos, sabes que, que las formativas son formación, ¿no? Si estamos hablando de un SU-14, un SU-15, son niños de 13, de 14, de 15, o sea, y, y podemos llegar hasta los 19, que ya ahí la cosa cambia. Ahora, eh, eh, estos resultados, ¿no?, cuando te dan cierta tranquilidad para laburar, deben acompañar. Y sí, eh, generalmente los resultados son, eh, consecuencias de, de trabajo. Eh, salvo a veces cuando son partidos puntuales, pero en realidad cuando el tiempo pasa y, y los resultados se van dando, terminan siendo producto del trabajo. Son dos cosas que van de la mano, la formación y el ganar, eh, el ganar está implícito en el juego. O sea, nadie juega para, para perder o, o sin importarle si ganan o no. Todos intentamos ganar. Entonces, eso está implícito en el, en el, en el juego en sí mismo. Y la formación hace que las posibilidades de ganar los partidos, eh, sea mucho más factible que, que perder. Entonces, eh, no hay, no hay, no es una dicotomía o formar o ganar. Simplemente es una, es algo que se, que se da de, 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 de forma, este, hay una simbiosis entre las dos. O sea, eh, no, no van separadas. Uh-huh, uh-huh, se entiende el concepto. Este, de todas formas, eh, eh, tantas veces se, 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 se juzga más por el resultado desde el desconocimiento de, 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 de la obra formativa, ¿no? Eh, yo, yo lo que creo que es que se analiza el resultado. Uh-huh. A veces de, eh, no analizando la, la formación. Porque manejar un resultado, a veces, con un fútbol que de repente es necesario, en ese momento, estratégicamente, con chicos que también tienen que formarse desde el punto de vista estratégico, no deja de ser parte de una formación también. Uh-huh. Entonces, este, todo eso es lo que, que van adquiriendo los chicos, eh, en, durante la semana, durante, eh, su proceso de formación, y, bueno, este, forma parte también de, de esa formación. Eh, lo que sí, eh, nosotros, como formadores, no descuidamos el análisis profundo de, de cada uno de los partidos. No nos quedamos con que, bueno, hoy ganamos, y estamos bien, y vamos arriba, y seguimos así. No, eh, analizamos el, el todo. Y ahí nos damos cuenta, a veces, este, este, por qué razón ganamos, o a veces por qué razón perdimos. Uh-huh. Y sobre eso también seguimos, este, trabajando, ¿no? Uh-huh. Y está claro, porque estamos hablando de, bueno, de, 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 de chiquilines, y de, y de, y de cuantas realidades, bueno, tantas realidades como cada uno de ellos. Eh, ¿cuál es hoy tu función? ¿Qué haces? Y cuando decís nosotros, ¿de quiénes se trata? Y se trata de, de todo el, este, el staff, eh, de, del Club Nacional de Fútbol de formativas. Cuando digo todo, me refiero a cuerpos técnicos, a sanidad, a utilería, a, a, a todo lo que tiene que ver con el equipo multidisciplinario, que tenemos, donde hay psicólogos, donde están los, este, asistentes sociales, eh, nutricionista, este, y toda la gente que está alrededor de, de mantenimiento de los céspedes también. Es un equipo que trabaja, cada uno cumpliendo sus roles, interactuando entre todos, y bueno, eso implica en nosotros, ¿sí? Porque para que los chicos puedan tener ciertas comodidades, también, este, hay gente que trabaja para eso. Uh-huh. Eh, ¿cómo se trata de que los chicos puedan tener ciertas comodidades? ¿Cómo, cómo son los, los, los chiquilines de hoy, que pretenden ser jugadores de fútbol? ¿Cómo son? Sí, capaz que es muy genérico pretender definir un estereotipo, pero, en general, este, ¿por dónde transitan los gurises de hoy en día? ¿Son abiertos, receptivos, dispuestos a aprender? Claro, ¿cómo definir un chiquilín de esa edad? Sí, sí, bueno, obviamente que son diferentes en las edades, ¿no? Ya un chico de, un chico de, cuando llega a la séptima, llega con el cassette en blanco, Entonces, recepciona y asimila todo lo que le decimos, y todo lo que hacemos en los entrenamientos, y todo lo que se le dice o se le muestra, de una forma muy diferente a alguien que ya tiene un, un parámetro de comparación, después de haber tenido cuatro o cinco años de formación, ¿no? Entonces, este, en ese aspecto son diferentes, porque, por razones lógicas, y después tenemos de todo, chicos que, que escuchan, y que preguntan, y que son inquietos, y que quieren aprender, y que saben qué es lo que quieren, Cuando digo saber lo que, lo que quieren, me refiero a que van a ser jugadores de fútbol sí o sí, y se enfocan, y tratan de hacer todo lo que concierne a, a lo que va a ser, lo que es un proyecto de jugador de fútbol, ¿no? Entonces, y después están de los otros los que creen que su forma de jugar es la que vale, que, si no juegan es por culpa del técnico, y no por autocrítica, por no tener una autocrítica razonable, y bueno, en definitiva lo resumimos todos como, como una parte, una educación que están recibiendo, y cada uno la recibe, o más rápido, o más lenta, pero en definitiva la termina recibiendo, y, y terminan formándose en el, en esos cuatro o cinco años de la gran pretemporada, que significa el, la formativa. Capítulo dos del mismo tema, ¿cómo hacer con frutas y verduras? A y B, celular. Bueno, el celular es una herramienta que hoy está tan incorporada a nosotros, que incluso nosotros los adultos, que la tenemos clara, andamos con el celular para arriba y para abajo. ¿Y lo otro? ¿La alimentación? Y la alimentación, bueno, con respecto al celular... Yo digo, por ejemplo, por citarte, ¿no? Y ya yendo a nombres, al revés de lo que se suele decir, que habría sido de Amaral si hubiese entendido, digamos, por citar y en la casa donde estás. Los chicos suelen no alimentarse bien, y además nadie elige dónde nacer. Entonces hay, 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 hay muchachos que cuando tienen la posibilidad de, no sé si te comen queso, dulce, mandarinas y kiwi. Bueno, hay, hay cosas que, este, que se pueden, que se pueden elegir y hay cosas que, que no se, no se puede elegir. O sea, como decís vos, a veces las necesidades hacen que un plato de fideos sea la, de las pocas opciones que se tiene para alimentarse. Por una cuestión económica. En ese aspecto, el club está contemplando esas situaciones y trata de ayudar siempre. Después también, con el nutricionista que está a cargo de nosotros, Miguel Cazares, que es una persona de mucho nivel en cuanto al tema de nutrición. También, él vino con nosotros este año, había estado en defensor anteriormente. Obviamente que se, se plantea dietas accesibles para, para todos, de acuerdo a, a cómo está en su peso, en su sumatoria de pliegues, en su porcentaje de masa magra y masa grasa. Todos esos, este, análisis se les da a los jugadores, se les dice qué es lo mejor y de qué forma podrían comenzar a, a entender esa parte tan importante que es el entrenamiento invisible, ¿no? Así como también los psicólogos que manejan el tema del descanso, que forma, que es tan importante como el entrenamiento, que a veces no lo entendemos. Ahí se mezcla con el tema del celular. A veces me quedo hasta las 3 de la mañana con el celular prendido, pensando que después duermo una siesta y recupero. Pero son horas de sueño que no son recuperables. Y, bueno, todo eso termina siendo lo que dije hace un rato, educación. Educación para tratar de ser el mejor profesional que puedo ser de acuerdo a mis, a mis capacidades y de acuerdo a lo que he podido incorporar en base a lo que me han enseñado. Bien, es claro el enfoque. Fernando, juego. ¿Ustedes tienen un modelo de juego definido que corta transversalmente a toda la base de las formativas de Nacional? Sí, hay un modelo de juego establecido que lo formó un comité de técnicos aquí, que ya estaba hecho de la mano de Sebastián Taramasco cuando estaba él. Yo cuando lo leí, lo revisé y todo, coincidí plenamente con ese modelo. Me identifico totalmente. Es un modelo totalmente allornado a lo que debe ser el fútbol actual, que basa sus posibilidades de ataque cuando tenemos la pelota en un juego combinativo para llegar lo más rápido posible al arco rival, o para llegar, cuando digo lo más rápido posible, a veces hay necesidad de 15 pases y hay veces necesidad de 3-4 pases. Eso lo determina la capacidad de los jugadores, pero sí las alternativas lo tienen. Y una vez que se pierde la pelota, tratar de recuperarla lo más pronto posible para volver a jugar. O sea, no jugamos a presionar, pero sí presionamos para jugar. Presionamos para recuperar la pelota y volver a jugar lo más rápido posible. Digamos, eso como principios básicos y muy generales de lo que es ese modelo de juego. Eso se trata de hacer en todas las categorías, con la impronta de cada uno de los entrenadores y con las características propias también de alguna categoría que son diferentes en sus individualidades a otras. Claro, pero observando ya los partidos, ¿se notaban estas bases de acción? Sí, sí, sí. Y bueno, lo importante de estos partidos, como son los clásicos o partidos contra defensor, que son muy duros, que son partidos realmente de un estrés competitivo muy grande, es ahí donde también evaluamos la valentía de los jugadores, el arriesgar, arriesgar para ganar, arriesgar para generar cosas que puedan dañar al rival. Entonces, también evaluamos eso que forma parte de esa formación también que hablábamos al principio. Vos sabés que hay una situación... Bueno, en primer lugar, son dos preguntitas, pero la primera es, ¿cambia todo después de que pasás de esa matriz de juego a primera división? Porque ahí la cosa es otra. Sí, ahí el resultado ya es determinante para todos. Y se ha vuelto cada vez más determinante en cuanto a la paciencia del público, a la paciencia también de la dirigencia, a la paciencia del propio entrenador en cuanto a mantener a algún jugador. Ya primera división se convierte en otro mundo. Y en eso también el jugador tiene que llegar preparado. Y bueno, ahí está todo el gran tema de la fortaleza mental, de la resiliencia, de saber cómo sobreponerse. No sé, un ejemplo muy claro me queda el de Monseglio en el último partido. Un jugador joven que recién tiene diez partidos en primera división. Ya hay una impaciencia sobre su rendimiento, por lo menos en el último partido. Sin embargo, el chico tuvo la valentía y las agallas de agarrar la pelota y de patear un penal que era difícil de patear. Y lo pateó como se tiene que patear. Con una personalidad y una precisión muy buena. O sea, eso habla muy bien de él. Más allá que justo estuviera tuviendo un partido que no estaba en su mejor nivel él individualmente, pero tuvo la personalidad para agarrar esa pelota, poner el punto penal y poner al equipo ganando 1-0. Pocas veces vi en un partido de fútbol, no recuerdo, que pase la hinchada de silbidos aplausos. Más allá de eso, la otra consulta, hablaste de Defensor recién. Yo hace, no sé, pero 10 o 15 años, ¿no? Que cada vez que hay una selección juvenil van seis jugadores de Defensor y tres de los demás. Vos estuviste muchos años ahí. ¿Qué tenía y qué dejaste? Digo porque ahora es la referencia. Digamos, Nacional quedó en una de las categorías, por ejemplo, habiendo ganado un Clásico a tres puntos del líder, ¿no? Que es Defensor. Sí. Ah, en una, pero en otra está Liverpool, ahí hay un grupo de avanzada. Bueno, pero vos que supiste ahí adoptar y que dejaste vos ahí. Y bueno, Defensor, lo que yo adopté fue la organización. Bueno, yo vengo de Defensor desde, en mi época, de jugador de las divisiones formativas. Y de ahí hay un punto de inflexión con el Profesantos a partir del año 87, 88, por ahí, no me recuerdo bien, que cambia totalmente la matriz de las formativas, poniendo una escuelita y sacándole ventaja al resto de los equipos, aproximadamente como 10, 15 años. Y bueno, todo eso, Defensor lo siguió mejorando, lo siguió ayornando en muchas cosas y siempre fue vanguardia en ese aspecto. Después se sumó Nacional con muy buenos trabajos y después el resto se fue sumando de a poco, ¿no? Fernando, antes de cerrar por una cuestión de tiempo, una referencia. ¿Cómo funciona? ¿Qué coordinación tiene con ustedes el Instituto de Enseñanza en los Céspedes? ¿El Instituto? ¿De Enseñanza en los Céspedes? Ah, la UTU. ¿La UTU? Sí, sí, sí. Bueno, la UTU tiene su parte curricular correspondiente a la UTU del... No me recuerdo bien cómo se denomina, pero nosotros tenemos ahí alumnos que son de toda la zona acá, están en el predio de los Céspedes, alumnos que son de la zona acá, el lindante a los Céspedes, los barrios acá cercanos, y jugadores que son de nuestras divisiones formativas, que vienen en la mañana, estudian en la UTU, almuerzan con nosotros y entrenan en la tarde. Ajá. ¿Cuántos jugadores más o menos de las formativas de Nacional hacen esa rutina? Y bueno, esto se lleva aproximadamente un año de iniciado. Hoy tenemos alrededor de siete, ocho jugadores, y bueno, el año que viene van a ingresar otro tanto. Es un gran trabajo social que se está haciendo y un trabajo también que se está incorporando como instituto dentro del club, también esa posibilidad de darle dentro de la misma institución la educación a muchos chicos, que les costaría, por ejemplo, en términos de tiempo y eso, ir a otros liceos, a otra UTU, ¿no? Ah, interesantísimo. Bueno, Fernando, muy amables, como siempre, muchísimas gracias, y bueno, sobre todo valorar la obra en el lugar en el que te toque estar, eso es lo más importante, eso es lo más importante. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes.